Que mentiras te voy a contar, que inútiles palabras te voy a decir Buscando que perdone mi cruel proceder, mi mal comportamiento Yo quisiera que nunca otra vez, te cause sufrimiento Mi modo de ser, que no te martirices, ni vuelvas a ver, mi mal comportamiento Te puedo asegurar que si te causo algún pesar, es sin querer y me arrepiento Me debes perdonar, porque al final si sufres tú, yo sufro mucho, mucho más Me perdonas tan solo esta vez, y nunca, nunca más volverá a suceder Así se acabará, para siempre mi bien, mi mal comportamiento Te puedo asegurar que si te causo algún pesar, es sin querer y me arrepiento Me debes perdonar, porque al final si sufres tú, yo sufro mucho, mucho más Me perdonas tan solo esta vez, y nunca, nunca más volverá a suceder Así se acabará, para siempre mi bien, mi mal comportamiento Mi mal comportamiento ¡Gracias!